Te admiro mucho por el progreso que has estado logrando, incluso en tus momentos más difíciles. Estás superando desafíos silenciosamente y convirtiéndote en la mejor versión de ti misma. Toma un momento para reconocer lo lejos que has llegado y sigue avanzando. Estoy orgullosa de ti. Y pues ya pasó todo. Al otro día llega mi hermana a verme, todavía estaba yo en ayunas. Le digo, ya es momento casi de que yo desayune. Y me dice, ¿quieres que vaya yo por algo? ¿Quieres que vaya yo por un jugo? Y fue por un jugo y un agua que yo ya estaba yo con ganas de tomar todo. Y pasa la enfermera y pues ella había estado viéndome. Dice, ¿qué tal te fue? Dice, ¿comiste ayer en la noche? Le dije, no, no comí. Le digo, todavía no he comido nada. ¿Por qué no has comido nada? Le digo, ya me siento super mal. Le digo, pero todavía no me he comido nada. Le digo, dice, no, ya tienes los labios bien resecos. Ya estás bien deshidratada. Dice, estás bien flaca. Dice, toma algo. Ya yo la vi el agua y con todas las ganas del mundo de tomármela. Pero con todo el miedo del mundo de que no fueran a funcionar mis intestinos como yo esperaba. Y entonces me dice, tómala. Le digo, ay, es que me da miedo, le digo. Me dice, tómala. Y al momento de que me la tomo, con ganas de tomarme todo el litro de agua. Me dice, mi hermana, despacito, despacito para que todo funcione bien, me dice. Y entonces ya le bajó el ritmo de tomar el agua. Y me dice, mi hermana, ¿qué sientes? Le digo, pues nada, me siento bien. Y así pasamos, me dio el jugo. Entonces ya pasaron a dejarme también mi desayuno. Me comí lo que pude. Pasó el día y me sentí bien. Todo este tiempo, desde que salí de la cirugía, me estuvieron aplicando una solución de mí para ayudarme a que mi cuerpo se compensara con glucosa y todo eso, que no me descompensara yo. Me aplicaban dos medicamentos para el dolor, que eran súper fuertes, para que combatieran todo ese dolor por dentro. Me aplicaban tres antibióticos también. Cepotaxima, amicacina y metronidazol. Bueno, esos tres antibióticos me estuvieron aplicando por todos sus días. Ya cuando empecé a tomar este líquido, ya me comencé a inflamar, 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 inflamar. Era normal por todo el suero que había recibido, el medicamento, todo. Fuera de todo eso, yo me sentí yo bien. Eran de alta. Me vengo y acá, un día después, comienzo a hincharme mucho más, en fumar toda la cara, los párpados, los ojos, todo. O sea, súper deforme, yo ya no aguantaba yo estar acostada, no aguantaba yo pararme. Me dolían muchísimo los pies, los pies bien hinchados, bien inflamados, las piernas, los senos, unos senos súper inflamados. La boca, todo, todo, todo estaba inflamado. Las manos las tenía así abiertas, pero los dedos súper inflamados, todo. Las manos inflamadas, bien gorditas así. Y pues aquí, aquí le doy gracias a Dios por tener una familia increíble, por tener un esposo súper increíble, de verdad. Un esposo que fue criado por una reina y así tal cual me trata como una reina. Pese a todo, a todo lo que pase, a todo lo que hemos pasado, siempre está conmigo en estos momentos difíciles. La verdad, siempre he estado tratándome como lo que soy, como dicen mis hijos que me trata mucho mejor que a ellos. Que yo soy como su hija, que soy como su hija menor, porque me consiente más. Y la verdad que sí. Él me vio así y aún así estuvo conmigo al 100%. Y yo le decía, yo no me veas, porque me da pena. Desde que me operaron allá y me bañaba allá con mi hijo, los dos me bañaban. Y yo le decía, yo no me veas, porque me da pena, como que no me gusta, no me gusta que me veas. Y él me dijo, no importa, no importa, dice él. Y pues al menos de mi hijo, nunca pensé que me fuera a ver así mi hijo. Le he dicho, ay, me da pena. Y yo le digo, no me gusta que me veas. Y le dice, mami, ¿tú me bañaste desde chiquito? Y yo le dije, nos bañamos, ¿cuánto tiempo nos bañamos? Y yo le digo, yo te conozco, mami, y siempre te respeto. Y yo te veo, veo tu cuerpo, pero no lo veo con malicia. No te preocupes. Pero ve como que, mami, no te preocupes, va a pasar, te vas a mejorar. Lo importante es que ahorita es el bien de salud. Y pues sí, eso fue lo importante, que estaba evolucionando bien y todo. Y pues aquí cuando llego, le digo, me vi hasta toda inflada, literal, así como un globito, como un globito, no sé. Entonces yo me veía yo mal, decía, ay, sí, no. Y le decía que me da pena que me bañe. Pero ahí se demuestra cuando una persona realmente te quiere y tiene todo y da todo por ti. Tiene todo, de verdad. Verlo, este, cómo me hacía la curación, cómo con delicadeza me trataba. Eso es lo mejor que puedes recibir, de verdad. A pesar de tantas cosas, que esté la persona contigo, es lo más maravilloso, de verdad. Y ver que tus hijos dentro por ti te quieran y te quieran ver bien, igual es súper maravilloso. Ver que tus hermanos, a pesar de todo, a pesar de que cada quien tiene su vida, estén ahí contigo, eso es lo más maravilloso, de verdad. Soy bendecida con una familia hermosísima, con una familia que sé que en los momentos buenos y difíciles siempre van a estar conmigo. Y súper contenta con las personitas que estuvieron mandándome mensajes, discúlpenme porque no lo recibe. Sí me tuve que desconectar de mi canal porque ante todo estaba mi salud. Y sí me lo dijeron mis hijos, me lo dijo mi esposo, ante todo está tu salud, es lo más importante. Ahorita ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. Voy a darle seguimiento y pues controlarlo todo. Y pues les digo, muchas personas van a decir, oye, si me, pero si tú llevas esta buena alimentación y todo. Y como les digo, los doctores me dijeron que son preocupaciones. Son sentimientos que no he manejado. Y luego todo lo que no sabemos manejar se va hacia nuestros intestinos, hacia nuestros páncreas. Y como lo importante es que nosotros en las mujeres es nuestra matriz, pues es allí donde yo llevo todas mis preocupaciones. Es allí donde todo se queda. Me he enfrentado a algunas cosas familiares que no he podido resolver y espero que se resuelvan. Y si no es así, también aceptar las cosas como deben de ser. Pero también hace 13 años falleció mi mamá y no lo había yo podido asimilar. A pesar de todos esos años no había yo podido asimilarlo. Y yo digo que la otra operación, el otro tumor fue lo mismo, que no asimilé lo de mi madre y todo. Me lo quedé, me quedé con ganas de llorar muchísimo, me quedé con muchísimas cosas. Entonces, pues, yo digo que eso se fue a mi ovario izquierdo. Hace dos años falleció mi padre y en esa misma semana fallece mi suegro. O sea, no fueron dos seres que de verdad que he ido muchísimo. Dos seres que jugaron un papel importante en mi vida. Y jamás se va a comparar un padre con un suegro, una madre con una suegra. Pero de verdad que Dios me bendijo con los suegros que tuve. Y pues, sí fue doloroso perderlos. La verdad, yo no tuve tiempo de despedirme de mi padre. No tuve tiempo de despedirme de mi suegro. Entonces, me quedé con eso. Días antes había venido mi padre. Y pues, habíamos hablado, habíamos tenido una plática. Pero yo por tranquilizarlo, me dije que ya no hablara más. Que todo estaba bien. Que estuviera tranquilo. Que yo lo quería yo ver tranquilo. Y que después venimos a platicar. Pero ya no lo platicamos. Ya no lo platicamos. Y me quedé con eso cuando mi padre se fue. Me quedé con eso cuando mi suegro se fue. Que no me pude despedir de él. A finales del 2023, el 9 de diciembre fallece mi suegra. Hubo un golpe más hacia mi corazón. Porque les digo, jamás voy a comparar a mi suegra con mi madre. Pero, uf, fue una suegra increíble. Igual con ella porque, porque ella no pudo hablar. Ya no pudo despertar para despedirme de ella. Ya no fue lo mismo. Entonces, me quedé con eso. Y yo siento que esas emociones se fueron a mi matriz. Y entonces siento que afectaron mi ovario nuevamente. Yo soy una de las personas que siempre me quedo con los sentimientos aquí. Lloro pero sola. Casi nunca lo hablo con nadie. Entonces vamos acumulando todo eso. Toda esa tristeza. Todo ese miedo. Todas esas preocupaciones. Todo lo vamos acumulando. Y nos enfermamos. Ya sea de colitis. De cualquier otra cosa. Y yo siento que esto fue que acumule todas esas emociones. Entonces sí les digo. Y sí les recomiendo. Chicas y chicos. Saquen esas emociones. Platiquenlo con alguien. Vayan al psicólogo. Oren de verdad. Orar. Orarle a Dios. Nos llena muchísimo de paz. De tranquilidad. Pero sí tenemos que hablarlo con alguien más. Sí tenemos que sacar todo eso que tenemos por dentro. Y hablarlo con alguien más. Solamente esto quería yo platicárselo. Para que no haya ninguna confusión de que me hice una cirugía estética. Entonces lo vieron ya. No fue una cirugía estética. Me abrieron. Me marcaron nuevamente el abdomen. Pero no fue para algo estético. Al contrario. ¿Verdad? Pero bueno. Estoy bien de salud. Y lo único que les recomiendo. Chicas. Revísense de verdad. Cuando sientan algo que no está bien. Busquen uno y otro doctor hasta que encuentren la solución. Pero no tarden en atenderse. ¿Vale? Eso puede haber la gran diferencia. En poder trabajar con ello. Y salvárselo en una cirugía. O hacer una cirugía antes de tiempo. Digo. También a las jovencitas. Porque me tocó. Me tocó ver tres jovencitas. Súper jovencitas. De verdad. Una a los 14 años. Le quitaron un ovario. No tuve. Este. Una vida sexual. Dice. Otra jovencita. Que este. Que ella sí llevaba hemorragias. Este. Y yo gracias a Dios. No sufro de hemorragias. Ni nada de eso. Anemia. Estoy súper bien. Estoy súper bien de todo. Ella sí tenía una anemia súper bien. Muy avanzada. Llegó blanca. Blanca. Así. Del color de mi playera. De verdad. Blanca. Blanca. Este. Y llegó otra chica también. Tiene 19 años. También ella dice que le empezó un dolor enorme. También tiene un tumor en el. En un ovario. No sé de qué nos tengamos que cuidar. Yo por ejemplo. Sí me cayó de raro. Y. Me sentí como desilusionada de todo. Porque dije. Yo me reviso cada seis meses. Y ahorita en estos. En estos meses. Pues me habían hecho. Exámenes. Y los exámenes. Lo mismo de los dos. Accidentes que había yo tenido. Entonces no encontraba yo. Me dicen por ahí. Que me haga yo una limpia con gallina negra. No. Sé que existe el bien. Y existe el mal. Pero sé que el poder de Dios es mucho más grande. Y en sus manos de él me pongo. Sé que no hay más poder más que el de él. Dicen que hasta cuando los maldicen nos llegan. Y sí. Yo sé que sí. Pero yo de verdad siempre digo. Si me deseas algo bien. Dios te lo triplique. Si me deseas algo mal. Yo no sé. Pero siempre estoy en las manos de Dios. Siempre me pongo en sus manos de él. Y siempre digo que la vida es un resumen de cinco palabras. Que es Dios. Salud. Amor. Alegría. Y esperanza. Que el primero siempre te cuide. Y el resto nunca te falte. Y bueno. Esto es lo que les quise compartir a ustedes. Ustedes saben. No me gusta mostrar nada de mi vida privada. No me gusta mostrar casi nada de mi familia. Mi familia es súper sagrada. Es una bendición de Dios. Prefiero reservarme siempre todo eso. La verdad. Y pues solamente es para que ustedes supieran por qué me ausenté. También para recomendarles que se cuiden lo más posible. Dicen. A veces hasta cuidándote te pasa. Pues sí. Son de signos de Dios. Y que tengo que respetar. Y como les digo. Mi cuerpo está marcado por cicatrices. Que Dios me ha puesto. Y pues son grandes batallas. Y grandes guerras que he ganado. Espero que algo les sirva a las personas que a lo mejor están pasando en esto. Y dicen que no va a haber solución. Se sienten desilusionadas. Se sienten mal. Se sienten tristes. Sí se puede. Son batallas duras. Pero sí podemos salir adelante. ¿Vale? Si alguien tiene alguna pregunta. Yo las puedo sacar de dudas. Con toda la confianza. Pregúntenme. Si yo les puedo ayudar en algo. Vamos. Bienvenidos. Y gracias a todos los que han llegado. A pesar de que no he subido videos. Gracias a Dios. Me están llegando suscriptores. Gracias a todos ellos que se han suscrito. Millones de besos. Mil bendiciones. De verdad. Yo voy a seguir ejercitándome. Como dijo el doctor. Yo le dije. Entonces de nada me sirve cuidarme. Y me dijo. Sí. Claro que sí. Dicen. Tienes una buena condición física. Dicen. Estás súper fuerte. Estás joven. Eres ágil. Dicen. Tienes una buena alimentación. No tienes diabetes. No tienes hipertensión. No tienes colesterol. No tienes nada. Dicen. Me dice. Tu condición física. Te ayudó muchísimo a soportar esta cirugía. Soportar las anestesias que me pusieron. Ahorita mi manera de comer. Las cosas blandas. Sí me quitaron ahorita por el momento la carne roja. Pero la tengo que seguir. Porque necesito hierro. Necesito proteína. Entonces. El andito la voy a empezar a incluir. Primeramente Dios. Ahorita son mis carnes blancas. Todo. Mi comida debe de ser un poquito blanda. Mi alimentación. Entonces voy a seguir con mi actividad física. Voy a empezar. Ahora sí que desde cero vamos a empezar como bebés gateando. Y después nos vamos para adelante. Primeramente Dios. Porque se me bajaron todos mis músculos. Quedé. Aquí no me veo. Pero sí quedé súper delgada. Se me bajó la pompi. Se me bajó todo. Entonces dejemos de la pompi. Nuestros músculos debemos de estar fuertes. Ya camino. Ya normal. Todo. Desde el primer día de que me operaron. Al otro día me levanté a caminar. Los doctores te dicen camina. Empieza a incorporarte. Empieza a enderezarte. Porque caminas. Una cirugía te mantiene así agachada. Pero no. Yo al otro día dije no. Dije yo me quiero recuperar. Paré a caminar y todo. Aquí ya les digo cuando me empecé a inflamar. Y eso me cansaba yo. Pero aún así me levantaba yo como podía yo a caminar. A caminar. Luego cuando te hacen una cirugía al otro día te dicen a caminar. Muévete. Muévete para que tu cuerpo comience a funcionar. Y así yo lo he hecho. A muchos les va a causar risa. Como quedé. Como estoy. Pero para mí es un gran reto salir nuevamente de esto. Ahora para subir un poquito de peso. Porque yo tengo que pesar en sí. Tengo que pesar 55 kilos. 53, 55 kilos. Por mi estatura. Pero mi complexión es diferente. Yo siempre me mantengo en 60 kilos. Porque si bajo más. Pues me veo muy acabada. Me veo muy demacrada. No me siento bien la verdad. Entonces siempre trato de mantenerme en 60 kilos nada más. Que yo sé que es un poquito más de peso. Pero eso va en mis músculos. Va todo lo que le había llegado. Volumen. Estaba yo trabajando mi abdomen. Estaba planito. No tenía grasa. Siempre dicen que Dios tiene algo destinado para nosotros. Y él en una vuelta de hoja puede cambiar todo. Entonces pues todo cambió en mí. Y voy a trabajar. Y ahora va a ser por subir un poquito de peso. Y nomás para mantenerme en mis 60 kilos. Y pues trabajar mi músculo. Puedo trabajar para estar fuerte. Y espero que este video les sirva de mucho. Ya les dije. Escríbanme. Mi Instagram. Es el mismo. Con el mismo nombre. Ahorita no tiene foto. Pero ya le voy a poner mi foto. Pero escríbanme de verdad que allí yo voy a estar. Yo voy a estar para cualquier duda de ustedes. Para cualquier pregunta. Si yo les puedo ayudar. Si les puedo dar algún consejo. O no sé. Si tan siquiera les puedo dar una palabra de aliento. Allí voy a estar. ¿Vale? Yo estoy súper agradecida con los doctores. Estoy súper agradecida por la medicina. Porque me hizo efecto. Pero también creo muchísimo en lo natural. Estoy buscando medicina alternativa. Estoy buscando medicina natural. Estoy tomando algunas cosas. Que me han recomendado. Que algunas personas les hicieron bien. Y pues me las están recomendando. Estoy haciendo de todo. De verdad. Por cuidarme. Por sentirme bien. Y ya me siento mucho mejor. Gracias a Dios. A pesar de que estoy baja de peso. Muchísimas gracias por escucharme. Y los espero. Si no estás suscrita. Suscríbete al canal. Te invito. De verdad. Que me conozcas. Que conozcas un poquito de mi historia. Desde mi inicio. Es solamente. Son ejercicios. Y pues si algo te sirve. De verdad. Que para mí. Es un honor. Que tú te apoyes en mí. Hay que trabajarlo. Hay que amarnos. Y hay que dar todo por nosotros. Muchos. Muchos lo ven como algo negativo. Todo esto que nos pasa. Para mí. Es algo que. Que me va a dar fuerza. Que me va a dar fortaleza. Y nuevamente con Dios. Y toda la fuerza que yo tengo. Toda esa voluntad. Que Dios me ha dado. Para seguir adelante. Es por algo. Lo único que sé. Es que. Puedo sacarle lo más positivo. Y compartirlo. Y sé que hay muchas mujeres. Que pasan por algo similar. Y si en algo les puede ayudar. De verdad. Es lo más positivo. Y pues siempre para adelante. Siempre con un mayor y mejor entusiasmo. De salir adelante. Dios me los bendiga. Mil bendiciones para todos. Y ya. Y ya.